parece que necesitamos ese paso necesitamos ya un poco más un tocarnos necesitamos mirarnos a los ojos necesitamos decir estás comiendo una cosa que es definitivamente irremediable que ocurra entonces es el momento y yo creo que lo podemos conseguir y podemos agarrar a muchos intelectuales que aún no se deciden y evitar que se conviertan en los rosaditos que conviene a la dictadura porque la dictadura lo que le conviene en este momento es tener un grupo de amparo de intelectuales y artistas que sean rosaditos que sean la y que sean tú sabes como no sí pero tenemos que salvar la educación no pero tenemos que salvar la federación de mujeres cubanas no pero tenemos que ahí no hay que salvar nada caballero ahí hay que eso con una planadora y construir una nueva cuba sobre nuevos cimientos ahí no hay nada que salvar rusia la mayoría de sus oligarcas putin están sancionados que estén sancionados significa que hay muchas cosas que no pueden hacer en el sistema financiero internacional así que valiente ayuda nos van a dar eso eso en primer lugar recordemos que esto está pasando recordemos que están pasando frío en europa porque sancionaron a putin bueno en realidad porque antes negociaron con putin sabiendo que era un asesino y que era un y que era un criminal y bueno y ahora estamos todos sufriendo las consecuencias en segundo lugar y esto es algo que está dicho en esta carta de las de las organizaciones y de los individuos al presidente biden porque en el en el cinismo de la de la diplomacia internacional y tratemos de verlo técnicamente no tratemos de verlo como si no fuéramos cubanos no estuvieran afectando directamente en la diplomacia de kissinger el el apisme el apaciguamiento el acomodar a las dictaduras a veces se calman un poquito se ha usado muchas veces muchas veces mal no les ha salido mal siempre como esta china mira como estirán de la venezuela les ha salido mal pero en la visión de muy 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 a corto plazo de cómo vamos a terminar el siguiente año los siguientes dos años cómo vamos a llegar a las elecciones que lamentablemente a veces es la visión de los gobiernos hay pocos estadistas o sea estadistas se le llama a los jefes de estado con visión de estado no con visión de nación que no están mirando solamente qué va a pasar en el próximo año en los próximos años como eran las elecciones sino cómo va a terminar mi nación en el largo plazo y en la región y el mundo en el largo plazo lamentablemente hay pocos de ellos en el mundo en posiciones de poder en este momento con cuéntame qué opinas de la de la del que se postula como alcalde honestamente pero yo creo que con ale y va a pasar algo como lo que pasó con trump de que cuando trump se fue a postular nadie veía el perfil de trump un tipo que hace show de televisión que viene de escándalos de modelos de cosas y es un empresario tiburón no le veían en esto va a ser una locura esto aquí va a empezar a tirar el apretar botones y va a tirar bomba a todos lados cuando va a ver el resultado económico en las relaciones internacionales en la estabilidad del país en el fortalecimiento de los nuestros valores yo yo creo que fue un buen gobierno para mí los cuatro años de trump fue fueron para mí todo el mundo tenía dinero para pagar las cosas a mí me pareció bien ahora mi negocio es que ha pasado la crisis más crisis de gente que se quiere anunciar conmigo y dice la economía está muy mal entonces estoy ahí agrando los clientes antes no antes yo le decía a la gente dame cinco mil pesos ahora tú le dices uno y te dice tengo quinientos está duro está duro está duro está duro y te das cuenta que es tomar un pulso a cosas y estar políticamente correcto y entonces yo creo que ales tiene una visión que es por ejemplo desde la política frenar la penetración del comunismo quien miami el lavado de dinero todo el negocio ese que tiene pero cuando llegue al cargo se va a dar cuenta que es necesario porque va a ser un cargo en los eeuu enfrentarse a 20 mil problemas en los eeuu aplicar su neta racionalidad esto es por aquí esto es por allá y yo creo que va a ser para bien yo apoyo esa candidatura motivo a todos mis seguidores a que a que voten por él y digo que va a ser una locura tú te imaginas un tron de sábado en miami buenos días a todas las personas que nos están viendo y gracias a liu y a naulema por sus hermosas palabras de polémico gracias por invitarme gracias por todo de verdad que sí y agradecerle el trabajo que están haciendo por las mañanas informando a las personas que se despiertan medio dormido ahí están ustedes dándole el tic de noticias su opinión y bueno y todo lo que conlleva todo esto muchísimas gracias son las únicas dos mujeres que han tratado de levantarme a las siete de la mañana y lo lograron bueno mi amor ahora que puede puede la que no y el que lo que se vaya escuchando eso y la comparación con los nazis porque una vez tiene el discurso el discurso antiguo obsoleto que ya nadie cree y entonces piensan que con autoridad pues van a seguir sembrando el temor en la gente en muchos casos lo logran ok pero hay casos como el de esta señora que es una ridiculez femenina perdónenme las mujeres pero una ridiculez femenina al extremo yo lo grababa todo que es fuerte error pánico en la una escuela exactamente cuando llego a otra ola al programa sabe que hay mucha gente pero el que manda a otra ola entonces en ese momento yo era otra ola y me preguntan que tú quieras hacer y yo dije mira vamos una cosa yo voy a empezar como mariela y en un momento determinado si tengo un minuto yo me cambio de ropa y me dijeron está bien y eso fue lo que hicimos hubo programas que los hice todo de mariela hubo programas que en el medio del programa me cambiaba de ropa o salía vestido de mí de mí con los labios que bueno el aquello de otra ola cuando yo entré otra ola conectaba 20 mil personas y cuando yo estaba bueno se quedaban en 12.000 pero no bajaba por ejemplo cuando estudi de mil y dos mil y pico que tenía ya la otra ola trabajaba a 100 entonces no estoy tan mal a la gente le gustó cuando llegué aquí le dije alis a vamos en un live vamos en un programa en vivo vamos en un programa en vivo vamos a ser vamos a aprovechar este tirón de otra ola o la otra ola y voy a decir que el mío se llama mariela que tal Mariela, ¿qué tal? Es que es muy bueno. Creé en la misma, hablé con el muchacho que le hace la tipografía a Otahola, lo hicimos igual, todo. Mi primer logo era exactamente igual que el de Otahola, pero conmigo, no con Mariela. Y aquello fue funcionando, fue funcionando, fue funcionando, fue funcionando hasta que llegó un momento en que yo me aburrí, realmente. Yo me aburrí de Mariela, yo me dije, ay, no puedo, me hago esta peluca. Cuando llegó el verano, en este país, en el apartamento donde yo estaba, que tenía que ponerme la peluca, el vestido, la joya y todo eso. Y dije, no, ya, no estoy para esto. Y empecé y dije, ¿qué es yo? Porque no me puedo pasar toda la vida disfrutado de mujer. Claro. Y me fui lanzando a hacer esto, que cada día se ha profesionalizado un poquito más. Pero primero entras, pero primero no es tú solo, y después entra Alicia o siempre el formato fue. Primero era Mariela y un personaje que se llamaba Manuel, ¿cómo se llamaba? Manuel, el segundo de Mariela que lo votó, Manuel, Manolito. Oh, el asistente. No me acuerdo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, ahora no lo he pedido. Y Alicia era Manuel, pero no salía. Yo hablaba y hablaba, pero no salía. Y me acuerdo que las veces que salía, salía de espalda y con un sombrero y unas gafas para que no, para que, porque ella no quería salir. Después ella se fue, la gente le, Alicia tiene una cosa y es que tiene, a la gente le gusta. Tiene ángel, Alicia tiene ángel, tiene un sarcasmo, tiene una agilidad mental, tiene una agudosa, o sea, me encanta. Si Alicia fuera menos vaga, eso sería una, sería una cosa increíble. Sí, le gusta a la gente. Ella fue cogiendo confianza, se fue, me acuerdo que al principio salía atrás de mí, pero atrás de mí como en un tercer plano. Aquel plano se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando, la gente me lo fue pidiendo. Ella, yo la fui convenciendo porque no era que yo no quisiera, yo a mí, ya yo no sé hacer el programa sin Alicia. Entonces, ella se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando, hasta que en esta temporada, este tercer año, es que nosotros, yo he logrado que Alicia esté al lado mío. Pues queda muy bien, pues queda muy bien, es una fórmula maravillosa, exitosísima, ¿sabes? A mí me ha ido muchísimo. Entonces, la palabra sería constancia, Robertico. Constancia siempre, es decir, esto es lo más difícil del mundo. Yo he tenido 5.000 personas conectadas y he tenido 120, y he tenido 13. ¡Gracias!